Hoy en TELAM te contamos cómo preparar tu auto para las vacaciones. ¿Qué controles tengo que hacerle al auto? Antes de salir a la ruta es importante que revises frenos, amortiguadores, corredas de distribución y mangueras. El estado de los neumáticos, por supuesto, que funcionen todas las luces reglamentarias, las escobillas de limpia parabrisas y el agua para limpia vidrios. Y, por supuesto, nivel de agua y aceite. ¿Qué documentación tengo que llevar? Nunca salga así. DNI o cédula de identidad, licencia de conducir, cédula verde, cédula azul, si es que estás manejando un auto que no es de tu propiedad, oblea el guía de revisión técnica obligatoria o verificación técnica vehicular. Y, comprobante de póliza de seguro obligatorio vigente. En tu auto, por ley, tenés que llevar matafuegos, balizas portátiles, goma de auxilio y llave de ajuste. Es recomendable que además lleves un botiquín. ¿Cómo viajar más seguro? Para empezar, si estás manejando, no podés hablar por teléfono, mandar mensajitos de texto. No. Por supuesto, no podés tomar alcohol. La ley establece que podés tener hasta 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre. Si tomás, no manejes. Descansa bien antes de salir a la ruta. También es recomendable que no realices acciones que puedan distraerte, como, no sé, fumar, tomar mate, comer bizcochito de grasa, cambiar el CDD. No. Todos los ocupantes deben usar cinturón de seguridad. Y los chicos, en el asiento de atrás, con el cinturón bien ajustado. Cuando estés manejando, no te olvides de prender las luces bajas en la ruta, ¿sí? Y no te olvides de respetar las velocidades máximas. Para más información, ingresá a la web de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Viste? Fácil y sencillo. Tellant te lo explica en pocos pasos. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Gracias.